¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí Yo soy Roxy Bella Chicas, les tengo que confesar que esta es como la tercera vez que ya grabo este video Porque bueno, les voy a comentar rapidito Y saben que me gusta mantenerlas al tanto Pero recuerden que los domingos les mencioné que iba a subir productos nuevos de la semana Y no lo pude subir el domingo pasado Porque resulta y acontece que mi esposo sin querer eliminó por completo todos los videos que tenía programado para esta semana Así que me atrasé en cuanto a los videos Sin embargo, el lunes a primera hora me puse a grabar Lo que no saben es que lo grabé con el audio dañado, súper saturado No se entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo Así que bueno mis bellas, esta ya es la tercera vez que grabo este video Espero poderlo subir Y si es así, no olviden regalarme sus deditos arriba Porque el que persevera, alcanza También les quería comentar rapidito que he estado haciendo una dinámica Tanto por mi Instagram como por mi Facebook Donde las llamo en vivo Hacemos un en vivo y hablamos No saben lo que para mí significa conocer quién está detrás de esa cámara Y ver a todo el team Roxy Bella Así que voy a hacer un en vivo este viernes El mismo día de mi cumpleaños Pero como recibo muchas solicitudes Lo que vamos a hacer es que estos dos emojis que van a estar apareciendo aquí Lo vas a colocar en el en vivo Este va a ser el emoji secreto En cuanto tú pongas eso de una vez te voy a llamar Porque sé que estás preparada para hablar conmigo Conversar un ratito Y me gustaría conversar con muchísimas de ustedes Así que ya saben Recuerden de poner este emoji El en vivo va a ser El viernes a las 6 de la tarde Hora del centro Hora de México Hora de Houston Por mi Instagram Y después estaré haciendo uno a las 7 de la noche Por mi fanpage de Facebook Así que los espero por allá Ahora sí comencemos con la reseña de los productos de la marca The Tarte Que muy amablemente me enviaron sus productos Así que algo estamos haciendo bien Porque por primera vez Una marca se interesa en mí En que haga alguna de sus reseñas A mí no me están pagando absolutamente nada para hacer O hablar bien de estos productos Lo único que hicieron fue muy amablemente Hacérmelos llegar a mi casa Así que comencemos con el video Lo primero que voy a hacer es probar su base de maquillaje Que ha dado mucho de qué hablar Mis bellas, volvió a suceder lo mismo Ya me había aplicado la base Mira, aquí tengo rojito Porque cuando me la estaba aplicando La cámara dejó de grabar Así que vamos otra vez La base que voy a estar utilizando por cuarta vez Va a ser de la marca The Tarte Que ha dado mucho de qué hablar Pero ya no vamos a hablar sobre eso Sino vamos a ver qué tanto cubre Cómo se ve en la piel Si se siente cuarteada o no Lo que les mencioné por cuarta vez Es que en cuanto al aplicador Es algo que no comúnmente vemos Porque parece más bien para aplicarlo como corrector Así que es bastante interesante Tiene un punto a su favor Pero lo que no veo bien Es que por aquí pueden entrar bacterias El polvito Y quizás eso no sea muy favorable Para mis chicas de piel sensible Y aparte que la base se seca más rápido así Y todo lo demás Me voy a volver a acercar Y ya como he probado esta base Varias veces Sé que se seca muy muy rápido Así que yo les recomiendo Trabajarla por área Para que eso no suceda Ok, aquí tenemos solo una capa de base Y como pueden ver Sí cubre bastante bien Con una sola aplicación Pude cubrir La gran mayoría de mis imperfecciones Quizás aún puedan ver Algunos puntitos Algunos granitos Pero recordemos Que pueden trabajar la base en capas Así que Si tú quieres ocultar Todas tus imperfecciones Yo te recomiendo Que solo apliques productos En las áreas donde las necesites Ok, mis bellas Una de las cosas que puedo notar Al instante que me difumino la base Es que la piel queda seca Así que si tú eres una chica de piel seca Esta base no te va a funcionar Porque se te va a ver como cuarteada Acaso si eres una chica de piel grasa Te va a ayudar muchísimo A matificar La grasa Que suele producir tu piel Otra de las cosas Que ya por cuarta vez voy a mencionar Aunque ustedes no lo han visto Es que no sé si ustedes pueden notar Que cuando se aplica una base De farmacia o de supermercado Que es cuando mayormente a mí Eso me sucede Que te llaman por teléfono Y te pones aquí el teléfono En la oreja Y cuando te lo quitas Te queda toda la base aquí plasmada Pues miren Eso a mí aquí No me sucede Esto es agua Que se me cayó el teléfono Tomándome una foto Si no saben de la foto que les hablo Es esta Pasen por mi Instagram Y van a ver todo Pero sí La base no queda marcada Se seca muy muy bien en la piel Y no vas a correr con el riesgo De que te suceda eso Ok mis bellas No sé si pueden notar Que este lado está como más clarito Que este Y la razón es Porque ya esta Se acentúa en la piel Ya se oxidó Ya todo Y es normal que esto suceda Por eso se lo tienen que aplicar Como que todo parejo No como yo Que se lo aplican Hablan y después van al otro Porque si no puede suceder Esto que está aquí Así que ahora vamos a probar El corrector Que no sé si saben Me imagino que sí Porque a mis chicas del team Les encanta el maquillaje Pero este corrector Lo utilizaron Uff Yo creo que todas las youtubers La única que faltaba Por probarlo Soy yo Así que les voy a dar Mi opinión Totalmente honesta Ya es cuarta vez Que lo pruebo Como les menciono Por lo cual Sé que este corrector También seca Muy muy rápido Y de una vez Lo voy a difuminar Con una brochita Como pueden ver Si cubre Bastante Bastante Bien Es un producto Bien sequito Pero ya para darles Mi reseña final En cuanto A estos dos productos Siento que esta base La utilizaría En el verano Ya que ahorita Estoy en invierno Y no sé si pueden notar aquí Pero tengo todo esto Res seco Por el frío Y no sé si saben Pero a lo largo De todo el año Normalmente no utilizamos Las mismas bases Por lo mismo Que les acabo de mencionar De los tiempos Que si verano Otoño Y todo ese tipo de cosas El corrector Si es un producto Que seguiría utilizando Ahorita En esta época Me gusta Porque tiene muy buena cobertura Lo único es que Lo tienen que trabajar Súper rápido Mis bellas Y ya para ir finalizando Con el rostro Voy a estar aplicando Este bronzer No es un producto Para hacer los contornos Sino para broncear el rostro Esto hace que se vea Mucho más natural Que un contorno Es como para darle Un poquito de sombra De dimensión A la cara Una de las cosas Que me gusta De este producto Es su olor Me encanta Bueno Todos los productos De tarde De verdad Que se lucen Con lo que es La presentación O sea Miren este empaque Espectacular Creo que es una de las cosas De las cuales Los caracteriza Muchísimo Voy a aplicar Una capa De polvo Debajo de los ojos Para empezar A aplicar Las sombritas Esto lo voy a hacer Porque Si me llega A caer El producto No se me va A manchar Lo que sería La cara Y bueno Mis bellas Voy a estar Utilizando Esta paletica Mire que Hermosura De paleta Y cuando La abres Así se ve Es una paleta De tonos Bastante neutros Pero Lo que quiero aclarar Es que con esto No es que te vas A ver Aburrida Sin Estilo Sin poder realizar Maquillajes Como lo ves En instagram No Con esta paleta Le puedes sacar Muchísimo Muchísimo Provecho No es que le estoy Dando promoción De que tienen Que comprar esta Sino que deben De tener Siempre En su Kit de maquillaje Una paleta Con estos tonos Básicos Que son Marrones Tonos claros Tonos metálicos Porque le vas A poder sacar Muchísimo Muchísimo Provecho Aquí va a estar Apareciendo El video Que he realizado Anteriormente Como saben No lo he podido Subir Porque se me Dañó El audio De ese video Pero como pueden Ver es un Maquillaje Que es De noche Y miren Lo que pude Realizar Con una paleta Tan básica Voy a estar Aplicando Este color En la V Externa Con una Brocha De cerdas Bastante Abiertas Ok Así quedaría El primer Color Ahora voy A estar Utilizando Este tono Un poquito Más Oscuro Y lo voy A centrar En la V Externa De mi Ojo Y ahora Con el Color Marroncito Lo voy A aplicar Bien Pegadito A la Línea De las Pestañas Espero que no Quede Nada Nada Marcado Ok Y este Sería Un look Bastante Básico Pero como Pueden Notar Abre Mucho Mucho La Mirada Para ya Ir Finalizando Y como Último Paso Voy a Seleccionar Este Tono Brillante Y lo Voy A aplicar Aquí En Todo El Lagrimal De mi Ojo Vamos A aplicar Máscara De pestañas Voy a Estar Utilizando Esta Lo Que Se me Había Olvidado Mencionar Es que Me Encanto El Espejo De Esta Paletica O sea Miren Lo Grande Que Es Aquí Te Puedes Maquillar Perfectamente Todo El Rostro Sin Utilizar Ningún Otro Espejito Yo Normalmente Aplico Las Pestañas Postizas Y Después Es que Aplico Máscara De Pestaña Para que Las Mías Se Unan Perfectamente Con Las Postizas Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Aplicar Este Marroncito En La Parte De Abajo De Mis Ojos Aquí Para Darle Un Poco De Profundidad A La Mirada Y Aplico Máscara De Pestaña En Mis Pestañitas Inferiores Y Me Voy A Retirar Todo El Exceso De Polvito Translúcido Ahora Voy A Hacer Mis Cejas Bastante Rapidito Pero Un Tip Práctico Que Les Recomiendo Es Que Apliquen Un Poco De Corrector En Su Mano Con Una Brochita Plana Van Agarrando El Producto Y Ahora Van A Trazar Una Línea Debajo De Ya que trazaron Esa línea Guía Lo que yo voy a hacer Es seleccionar Esta sombrita Marrón Y voy a trazar Bellitos En la Parte Donde Finalizan Nuestras Cejas Para ir Rellenándolas Voy a difuminar Esa línea Y aquí Tenemos el resultado Lo único que hice Fue rellenarla Con un poquito De sombra Un poquito De corrector Y miren Lo que podemos Lograr No es una ceja Perfecta Porque no es Lo que busco Para este look Pero a mis Chicas Que les gustan Un poco Más natural Sus cejas Este sería Un buen Buen Truquito Que pueden Hacer Ahora Lo que voy a hacer Es recrear Lo mismo Del otro lado Chicas Y para ya Ir finalizando Voy a estar Aplicando Un poco De rubor Y la verdad Yo he utilizado Anteriormente Estos de Tarte Y son Bastante Bueno En esta oportunidad Me enviaron Un color Más Oscurito Y es el que Me voy a estar Aplicando En las Mejillas Y como último Paso Voy a aplicar Un iluminador Pero Este es Bastante Bastante Sutil Porque no sé Si pueden Notar Que viene Como muy Compacto No es Como tipo Polvo Y se ve Muy Suavecito Es algo Más que Todo Para las Chicas Que les Gustan Las cosas Más Natural Como gusto Personal Saben muy bien Que me gustan Más los Iluminadores Que aporten Un poquito Más de Orillo Así que Yo creo Que este Le iría Bien A las Chicas Que les Gustan Los maquillajes Más Neutrales Más Sencillos Pero que A la vez Les aporte Un poco De luz En el Rostro Así que Bueno Mis Bellas Este Ha sido El Resultado Final Y La Reseña Completa De lo Que pienso De los Productos De Tarte Creo Que Se Enfoca Muy Muy Bien En la Presentación De Sus Productos Se Ven Muy Lindos Y Aparte Se Ven Muy Costosos Lo Que También Me Llema La Atención De Estos Productos Es Su Olor Porque No Nada Más Se En El Empaque En La Calidad Sino También Nosotras Las Mujeres Que Siempre Andamos De Coquetonas Y Cuando Tú Hueles Esto Dices Wow Voila Si Te Gustan Estos Tipos De Reseña Entonces No Olvides De Regalarme Esos Deditos Arriba Y La Meta De Este Video Es De 15 Mil Likes Cuántas De Mis Chicas Me Regalan Esos Deditos Arriba Recuerda Que Voy Estar Haciendo En Link De Mi Instagram Y Facebook Y De Los Productos Utilizados Un Besote Enorme Y Nos Vemos En El Próximo Video Chao Chao